Free significa tanto libre como gratis. Así pues, se ha de pensar en libre como libertad de expresión, y no como en gratis. De hecho, muchos programas gratuitos no son libres al no contemplar las cuatro libertades de las personas usuarias del software que se tiene que respetar. 1. La libertad de usar el programa con cualquier propósito. Libertad cero. En cualquier tipo de sistema informático, en cualquier clase de trabajo y cualquier tipo de persona. 2. Libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para esto. 3. La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a cualquiera. Las copias pueden ser con o sin modificaciones, gratis o cobrando una cantidad, a cualquiera y a cualquier lugar. 4. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. 5. En ninguno de estos casos es obligatorio comunicárselo a la persona desarrolladora o a alguna entidad específica. Una forma de garantizar estas libertades es la licencia Copyleft, que es la regla que implica que, cuando se distribuye un programa, no se pueden agregar restricciones para denegar a otras personas las libertades centrales. Existen muchas más licencias para la distribución de software libre, algunas de ellas muy similares, como las relativas al movimiento de código abierto. Cuando un producto de software libre empieza a circular, rápidamente está disponible a un costo muy bajo o sin costo alguno. Al mismo tiempo, su utilidad no decrece. Esto significa que el software libre se puede caracterizar como un bien libre, en lugar de como un bien económico. Este coste bajo o nulo lo hace muy atractivo, no sólo entre los países en vías de desarrollo, donde el coste del software propietario es prohibitivo. También las grandes compañías obtienen su beneficio en el uso, desarrollo y distribución de este tipo de software, por no hablar de las personas o empresas que finalmente se benefician directamente. Ejemplos de programas de software libre son las diferentes distribuciones de Linux o el paquete ofimático OpenOffice. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Inteligencia Colectiva, a la remisión del programa. Ya podemos ponernos todos el audio para que se nos escuche. Y hemos visto un vídeo que estaba explicando lo que era el software libre de una forma bastante sencillita de Andrés el Enano10, que tiene un canal de YouTube que nos ha cedido este vídeo y en el que habla, tiene muchísimos vídeos de lo que es software libre y todo el movimiento. Entonces, vamos a presentarnos un poquito. Yo soy Paranoid, estaré aquí un poco presentando y haciendo de... bueno, llevando un poquito lo que es el debate y tal. Y tenemos con nosotros al señor Don Pogua, de Democracia en Red, justo aquí arriba. Y luego tenemos aquí también a Senjob, un estudiante de informática, de seguridad informática y desarrollador de software libre. ¿Qué tal? Si queréis comentar alguna cosilla para empezar el programa, este primer programa. Primero preguntarte, Sen, ¿tú estás en Estocolmo? ¿Cómo se está viviendo todo el tema del atentado y eso? Ah, sí, que esta semana hemos tenido. No estoy en Estocolmo. Ayer nos enteramos por la prensa, básicamente. ¿Estás en el interior de Suecia? Sí, es más en el sur. Y bueno, tampoco no ha habido tanto revuelo. No es que esté sacándole peso al tema de los atentados, pero no sé, tampoco es una cosa que no... Yo que sé, pasa de vez en cuando. Por supuesto, es muy jodido y eso. Bueno, muy bien. Sí, bueno, es una tragedia que le vamos a hacer, pero que tampoco podemos coger y anularnos por estas cosas. Son cosas que pasan y que también están pasando en otras partes. Nosotros en Europa estamos sufriendo ahora esta serie de atentados que son terribles, pero también en los países en Siria, en Irak, en Afganistán, también están sufriendo bombardeos y... ¿Qué vamos a hacer? ¿No? O sea, es como está ahora mismo... Exacto. Lo que está pasando aquí no es nada en comparación. Bueno, pues hoy, en este primer programa, vamos a hablar un poquito de lo que es software libre, cómo está la extend de software libre, sistemas de participación democrática en red, que aquí hablaremos un poquito con Don Powa también y todo lo que estáis haciendo de democracia en red, y luego herramientas de organización y cooperación a través de Internet, que teníamos... Iba a venir lo que es Rich Bartlett, el cofundador de Lumio, pero por temas de agenda y tal, pondremos una entrevista que le realizamos en diferido. Entonces, si queréis, nos podemos... Bueno, hablamos un poquito del formato de lo que es Inteligencia Colectiva. Inteligencia Colectiva es un programa participativo y colaborativo, donde la gente puede participar en directo a través de Skype, haciendo videoconferencia, o a través de Twitter, con el hashtag que estáis viendo arriba, de ICSoftLibre, con ese hashtag, y donde tanto el guión como todos los temas que vamos a debatir aquí, que van a ser de temática social, fundamentalmente, van a estar... Se van a votar por la propia audiencia. La audiencia a través de YouTube, que ya lo hemos definido un poco, dándole like o dislike a las temáticas, a algunos comentarios que pondremos allí, elegirán la temática de los próximos programas. En esta, como hemos dicho, vamos a hablar de software libre, y si queréis, empezamos... Entramos directamente al primer bloque, que va a ser sobre tecnología de software libre en general, en la administración digital, en la educación, y hablaremos de algunos eventos también que son interesantes, por lo menos aquí en España. ¿Os parece bien? Perfecto. Bueno, agradecer mucho a Don Power que este es el segundo programa realmente en el que está con nosotros, porque el programa piloto, por fallos técnicos ya lo visteis en Twitter, no funcionó correctamente. Hoy estamos esperando que nos pongan... Hemos hecho algunas pruebas ya de sonido, que parece que funciona todo bien, y estamos esperando también a través de Twitter que nos digáis que esto funciona correctamente y que este programa va a poder salir a la luz. Aunque luego también pondremos en el canal el making of, de cómo se ha hecho este programa, porque hemos hecho un montón de pruebas de un montón de portales, y al final lo que estáis viendo, esto es OpenTalk RTC, que es un desarrollo de software libre también, WebRTC, para poder hacer este tipo de videoconferencias. Pues bueno, pasamos... No, 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 no. No es OpenTalk RTC, en realidad, lo sabes. El servidor es privativo, tío. Bueno, el servidor es privativo, sí, cierto. Pero bueno, tenemos que usar algunas cosillas como YouTube, como Twitter y esto por ahora, aunque la intención es que el programa poco a poco vaya hacia software libre. Tenemos que decir también que estamos emitiendo con OBS, OBS si es software libre, y que lo que es el guión colaborativo se hace a través de Jetpack, que luego hablaremos con Sen de esto, que está involucrado en ese proyecto, que también es software libre y nuestra intención es poco a poco ir tirando hacia el software libre ¿vale? ¿Cómo se puede hacer con eso? Bueno, entonces Acabamos siendo todos fans del software libre y si utilizamos algunas herramientas privativas no es porque queramos precisamente Exactamente Pues bueno, primer bloque del debate, tecnología y software libre, pues vamos a hablar primero de la administración digital o el e-government, aquí en España tenemos dos instituciones que son fuertes, una es el CENATIC el Centro de Excelencia de Software de Fuentes Abiertas, que pertenece a la red.es y luego tenemos también el SIP, S-X-Y-P Salsa de Innovación Pública de Cataluña Estos dos centros, queríamos comentar un poquito sobre el primer centro ¿vale? el CENATIC que llevan desde 2013 sin realizar ningún estudio un informe de cómo está el software libre en la administración pública y en el 2014 anunciaron un proyecto nacional de un centro de soporte reutilización y certificación en software de fuentes abiertas pero ese proyecto parece que se ha quedado en el olvido hemos visto en el BOE que hicieron una propuesta para sacarlo adelante pero parece no hay ninguna otra noticia entonces desde aquí le queríamos pegar un pescozón al CENATIC un pescozoncillo y preguntarle ¿por qué está esto así? le hemos puesto también un Twitter preguntándoselo pero no nos han respondido y luego de la parte del SIP de Cataluña pues esto es una entidad creada por trabajadores públicos que apuesta por el software libre y la innovación desde la propia administración y han creado una serie de artículos 24 artículos que hablan sobre el software libre el código abierto sociedad libre y gobierno abierto todo esto junto y parece que han hecho también un libro sobre esto entonces así es como tenemos ahora mismo las instituciones aquí en España una que parece que está parada no sabemos si es porque el gobierno ha dejado de 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 inyectar dinero ahí o de o de invertir en en esta institución y otra que son los propios trabajadores públicos los que los que están intentando fomentar el uso del del software libre entonces Don Powa como te comenté la otra vez a nivel de instituciones por ejemplo allí en Argentina tenemos que decir que Don Powa es de de Argentina está en Buenos Aires ahora mismo y por allí como están fomentando el software libre desde las instituciones te diría que está que estamos bastante atrasados tal vez haya hay algunas ciudades que que están mucho más avanzada que otras Rosario es una ciudad que que lleva un poco la la delantera sobre esto pero diría que tanto a nivel nacional como a nivel ciudad hay una idea muy de utilizar software privativo si bien tienen una agenda de gobierno abierto que no no es lo mismo al mismo tiempo también tienen una agenda de de trabajar con software privativo y de de mucha cercanía entre gobierno y empresas lo que lo que para nosotros es bastante peligroso muy bien tenemos que decir que la semana pasada en el programa que no llegó a emitirse estuvo aquí con nosotros Jorge Valencia que es el consejero ciudadano de Podemos León y nos estuvo comentando un poco también en la ciudad de León como como se como se como se estaba viviendo todo el tema de la participación democrática con diferentes software eventos que estaban realizando y tal allí por Suecia Sen tú has visto algo de o sea porque tenemos algunas noticias por aquí luego de que bueno no en Suecia en Suiza de que estaban liberando el código fuente de de su plataforma de votación electrónica te has empapado de algo de allí de Suecia de cómo funciona la administración pública y si tienen aquí está muy fuerte el partido pirata pero la verdad es que no sé mucho sobre cómo está la cosa por aquí por Suecia estoy haciendo aquí un Erasmus seis meses y he estado más centrado en otras cosas muy bien pues aparte de todo esto que estamos comentando hay un par de portales que se abrieron aquí en Madrid en Barcelona que uno es Decide Madrid del grupo político ahora Madrid o de la agrupación y otro es Decide Barcelona de Barcelona en Común estos dos portales están están haciendo que la ciudadanía pueda participar en por ejemplo los presupuestos generales o sea los presupuestos participativos de 2017 del Ayuntamiento de aquí de Madrid se pueden realizar a través de esta plataforma o proyectos como por ejemplo la Plaza de España que quieren remodelarla y querían hacerla pues más verde más ecológica más tal también dejan participar que la gente presente diferentes arquitectos presenten proyectos y entre la ciudadanía se vota para ver cuál sale en cierta forma lo que están haciendo es que todas todas esas decisiones que se tomaban desde un grupo reducido de personas desde el Ayuntamiento abrirlas para que para que toda la ciudadanía pueda participar allí en Argentina tenéis algún proyecto similar a este don Pogua sí de hecho justamente ahora la ciudad de Buenos Aires está utilizando la plataforma de de ahora Madrid para para empezar a probar de armar un no es un presupuesto participativo pero pero sí el una toma consultada entre ciudadanos del destino de cierto de ciertos impuestos así que vamos digo este año en este momento está digo la ciudad de Buenos Aires está dividida por comunas ajá y esta es la primera vez que utilizando este este software se va abrir el diálogo con la ciudadanía dividido por los distintos distritos a ver cuál es el mejor uso de ese dinero así que en un par de semanas te puedo llegar a pasar algún 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 resultado pero en principio estamos contentos con con la herramienta que eligieron si os parece bien voy a poner por pantalla desde la escena del navegador que tenemos aquí un poco lo que es la web de Decide Madrid y luego veremos unos vídeos muy cortos de Pablo Soto que explica esta iniciativa por qué fue entonces vamos a pasar a la escena del navegador luego todos los enlaces de los que nosotros hablamos todos estos están en el guión colaborativo que se hace público cuando termine el programa entonces la gente podrá también revisarlos o sea que que no se preocupe la gente por si no conoce el enlace o lo que sea estamos viendo por pantalla ahora mismo lo que es la web de Decide Madrid esto está basado en una herramienta de software libre que como decía Don Power también se puede utilizar desde cualquier sitio que lo veis aquí abajo que es la aplicación Consul aquí está el código el código libre para poder utilizarlo y generarte un portal para tomar este tipo de decisiones y ahora mismo actualmente vemos que están con los presupuestos participativos de 2017 por lo menos del ayuntamiento de aquí de Madrid donde se pueden ver los diferentes proyectos y están poniendo los resultados de la primera votación ciudadana hay un montón de procesos abiertos de nuevos barrios en el distrito de Vicálvaro cambios de denominación del barrio de San Andrés todo esto se ve aquí y lo único que es necesario para participar es que te creas una cuenta y para lo que son las votaciones ya si tienes que estar censado dentro de Madrid como o sea lo que hacen si estás censado dentro de Madrid pues puedes participar por cada uno de los diferentes barrios que hay en los proyectos que hay o en proyectos generales de la ciudad de Madrid entonces vamos a poner algunos vídeos de Pablo Soto que lo explica mucho mejor que yo todo esto y luego si queréis continuamos con el debate ¿de acuerdo? vale muy bien este mecanismo no solo sirve para aprobar leyes que los representantes no se sienten en necesidad de sacar adelante a lo mejor porque tienen cierta distancia con la ciudadanía y la mayoría social si le preocupa y lo saca adelante con este mecanismo sino que también sirve para parar leyes que a lo mejor responden a los intereses de un lobby o a los intereses de una minoría y la mayoría social está en contra entonces una vez que toma una iniciativa al representante y lo empieza a mover la ciudadanía a través de este mecanismo puede corregir ese comportamiento de los representantes entonces es un mecanismo muy poderoso porque sirve para aprobar leyes que los representantes es muy difícil que tengan coraje de aprobar a pesar de que sean claramente para el bien común y también para parar leyes que va a encontrar el bien común pero que por el mecanismo de representación se pueden llevar a cabo es necesario además de porque es justo y yo creo que todos podemos estar de acuerdo todos y todas en que es más justo que todos podamos participar en las decisiones que afectan directamente a nuestra vida pero es que además es que es más eficaz es que tres millones y medio de cerebros que habitan Madrid van a pensar mejor y van a alcanzar soluciones mejores que 57 concejales esto es así y además es que es así y se sabe porque está científicamente demostrado que en aquellos sitios en los que la ciudadanía puede participar en el proceso de toma de decisiones se solucionan mejor los problemas comunes no solo no es una utopía sino que está funcionando en muchos sitios del mundo en Suiza desde 1848 en Estados de Estados Unidos en Estados de Alemania en muchos sitios distintos hay exactamente este mecanismo y lo bueno es que también podemos ya medir ya se sabe qué resultados genera se sabe que en contra de los argumentos que se suelen dar genera menos leyes que infringen los derechos de las minorías y genera menos deuda un 7% menos de deuda de media que los procesos de toma de decisiones en los que unos pocos representantes deciden por millones de personas muy bien pues hemos visto tres vídeos de Ahora Madrid de Pablo Soto explicando lo que es la herramienta que están utilizando allí y bueno en Deciding Barcelona está también la herramienta basada en Consul y he visto que me has pasado por aquí Don Pogua el proyecto que tenéis vosotros para Buenos Aires ¿qué es? el de Buenos Aires está basado en Consul no lo no lo hicimos nosotros lo hizo la ciudad de Buenos Aires con sus propios equipos pero está recién en una etapa en la que la gente puede subir proyectos así que todavía no hay mucha interacción el segundo link que te pasé es de Rosario que es una de las ciudades más grandes de Argentina que ya desde el año pasado están trabajando con nuestra tecnología Democracia OS y se gestiona muchísimo dinero y eso sí por ley por presupuesto participativo cada ciudadano sube sus proyectos y la gente puede votar opinar comentar etcétera entonces estamos viendo que en realidad la aplicación Consul se está empezando a utilizar en muchos sitios no solo aquí por suerte diría que más que la por un lado está muy bien que la tecnología se distribuye y tenga nuevos casos nuevas personas que lo estén usando pero sobre todo lo que nos interesa es que distintos gobiernos entiendan que el camino pasa por ahí que por abrir las decisiones con la ciudadanía para que las personas decidan el uso de de sus impuestos porque en todos los casos cuando uno hace políticas públicas consensuadas genera mucho más acercamiento involucramiento y respaldo por parte de la población porque tuviste la oportunidad de en su momento haber decidido si sí si no si haber cambiado entonces esta esta cercanía entre entre Estado y Ciudadanos lo vemos como un como un camino muy interesante bueno también es indipensable que se haga con con software libre digo que que la tecnología que se use sea totalmente transparente perdón se me hubiera interrumpido justamente es eso lo que quería decir que justamente el software libre le da el poder a la gente de poder decidir como ellos quieren que sea la herramienta que van a utilizar para decidir si utilizarán los ayuntamientos o los gobiernos software propietario dependiendo estarían dependiendo siempre de una corporación o una empresa que tendría el poder de si hacer los cambios que les piden o no en cambio el hecho de que se esté utilizando console como software libre en otros sitios hace que gente de esos sitios pueda aplicar los cambios que quieran y eso también es distribuir el poder en cierta manera es democratizar el poder que nos da la tecnología para para hacer lo que queramos entonces también enlaza eso ¿no? no es solo democracia en en lo que se refiere al gobierno sino que también es democracia a la hora de poder conformar el mundo en el que vivimos vale pues vamos a nosotros de hecho usamos desde el partido de la red hablamos de ciudades de código abierto no por jugar con la con la diferencia entre software libre o de código abierto sino justamente usándolo en un sentido más conceptual como creo que el que decía Sam de que hay que pensar la arquitectura de la democracia como un software libre o en el cual uno pueda leer intervenir y modificar el código y no como un como un poco lo que es ahora que es una serie de combos cerrados donde los ciudadanos tenemos cada cuatro años la posibilidad de elegir un combo uno un combo dos con muy poca posibilidad de intervención entonces realmente se reduce estamos en sistemas de democracia muy baja incidencia tenemos que democratizar la democracia muy bien si os parece bien vamos a continuar un poco a la parte de bueno ya hemos visto un poquito lo que se está haciendo desde las instituciones vamos a pasar a la parte del software libre en la educación vamos a abrir este punto del debate y para ello pues como he dicho los enlaces luego se pondrá en el guión voy a hablar un poquito de lo que es la clasificación del año 2016 de las 10 universidades es como una especie de ranking en el índice de difusión de software libre en España la universidad que está realizando una mejor difusión de software libre y utilizándola dentro de de su entorno es la universidad Miguel Hernández de Elche seguida de la universidad de Granada universidad de la Laguna Sevilla Coruña Santiago de Compostela Vigo Las Palmas de Gran Canaria Zaragoza y en décima posición la universidad politécnica de Madrid así es como está ahora mismo y en Hispanoamérica tenemos la universidad nacional del Callado de Perú universidad de Costa Rica universidad de ciencias informática de Cuba tecnología de Costa Rica en quinta posición la universidad nacional de La Plata de Argentina universidad tecnológica de Honduras universidad de la República Uru ahora mismo vosotros pensáis que desde el sistema educativo aquí en España para SEM o allí en Argentina para Don Pogua se está fomentando el uso del software libre o realmente seguimos muy atascados con el software privativo en la educación creo que hay que pensarlo desde desde el jardín de infantes en la universidad tal vez ya es un poco un poco tarde y definitivamente no o por lo menos acá tenemos como una idea de 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 una tecnología de consumo en la cual está todo cerrado y todo y todo ya predispuesto y creo que que ahí hay una cuestión también de construir ciudadanía los entornos digitales o tecnológicos cada vez nos envuelven más si no formamos ciudadanos que que tengan la capacidad de de leer estos nuevos entornos digitales de apropiarse de estos nuevos entornos digitales de modificar y de redistribuir estos entornos digitales vamos a estar construyendo ciudadanos pasivos y en oposición a eso si desde los 5 6 años ya empezamos a a utilizar el podio abierto e enseñar programación informática cultura maker de empezar a meter las manos dentro de la tecnología vamos a empezar a formar ciudadanos activos que que van a tener la capacidad de diseñar sus propios entornos y de modificarlos yo en España sí que he visto algunas iniciativas interesantes en concreto en Cataluña donde al menos se pone Ubuntu en los ordenadores de los niños de los chavales y el problema que veo es que es un sistema operativo más no se enfoca desde una perspectiva de este sistema operativo es un sistema operativo que se puede modificar lo que dice Don Powa de coger y darles ese espíritu de makers a los alumnos a los chiquitines no lo he visto y creo que es un gran error yo creo que con el tema de educación aún estamos muy en fase de memorizar de tener un temario memorizarlo y memorizar cómo hacer los problemas de matemáticas por ejemplo en lugar de aprender a encontrar cosas en internet aprender a hacer cosas por uno mismo entonces hasta que no nos demos cuenta de que esto es necesario para la educación de hoy en día claro porque a ver por falta de herramientas por falta de herramientas de lo que es el profesorado los profesores no es porque a ver paraulas virtuales tenemos Moodle Atutor Claro Online Sakai o sea existen un montón de herramientas para poder utilizar tanto el software libre como multimedia o Fimática tenemos el paquete LibreOffice OpenOffice Calibre etcétera y lo que ha hecho la universidad de esperad un momento que lo tenía por aquí apuntado la universidad general do Rio Grande do Sur de Brasil es crear una tabla dinámica donde está todo el software libre o sea todas las herramientas de software libre que se pueden utilizar en la educación dependiendo del nivel de educación poniendo también el área de conocimiento nombre del programa es una tabla que está genial que está dentro de lo que es el guión para que luego la gente lo vea y yo creo que eso que como mínimo herramientas para poder utilizar en toda la etapa como dice Don Powa empezando desde pequeñitos hasta la universidad tenemos realmente igual creo que no es un problema de herramientas sino tal vez más de pedagogía por lo menos en términos generales la educación en Argentina está todavía muy centrado en la enseñanza donde es el docente quien tiene toda la información la verdad que la información es algo que está al alcance de nuestros dedos tenemos toda la información del mundo en tiempo real en cualquier dispositivo creo que hay que pasar la educación de un sistema de enseñanza un sistema de aprendizaje donde es el donde donde el motor está en el en el chico y en todo caso el docente tiene que cambiar de lugar y aprender a enseñarle al al chico tener un espíritu crítico a a saber buscar e investigar y no tanto a a repetir y transmitir paquetes de información porque ahora hay maneras mucho más efectivas para para acceder a información que preguntarle a un docente levantando la mano entonces hay que hay que cambiar el eje porque sencillamente utilizar el temario cosas así ¿no? que nos han enseñado a memorizar básicamente o ni siquiera nos han enseñado a memorizar pero nos han nos han puesto buenas notas y memorizábamos bien y plasmábamos las cosas tal cual en el examen cuando yo que sé por ejemplo la tabla periódica si soy químico posiblemente tenga la tabla periódica pegada en la pared porque la debería memorizar cuando lo más importante es saber utilizar las fórmulas químicas más que saberlas es un poco eso yo creo que es que memorizar digamos comprender o sea aprender a comprender y pensar en las cosas más que coger metértelo todo ahí a saco bueno esto y con el software libre pasa parecido es decir no es solo usar software libre en las aulas es entender por qué se usa entender por qué se puede modificar y cómo se puede modificar y posiblemente no nos pondremos a los chiquillos a modificar el Moodle porque no tiene ningún sentido pero sí que mola meterles a hacer robots por ejemplo con kits de robótica cosas así sí enseñarles sobre todo un poco a lo que es la ética del software libre un poquito que comprendan por qué por qué es interesante utilizar esto en la educación en vez de un software privativo y dejadme un momentito que ponga por aquí por el navegador esta tabla dinámica que os digo porque la verdad es que es un currazo la estoy poniendo ahora y vienen herramientas desde educación de preescolar primaria enseñanza media enseñanza superior y es una lista muy larga muy larga la verdad aquí habrá como 200 o 300 herramientas más o menos entonces que la gente sobre todo si nos ven luego desde youtube el profesorado gente que se dedica a la educación que pruebe este enlace y que empiece a probar algunas de estas herramientas nosotros os recomendamos Juan nos está yendo el tiempo si perdona vamos a continuar en la parte de educación ya lo hemos visto así un poco por encima y bueno simplemente quería comentar un par de eventos para terminar este primer bloque y que no nos hablaremos mal que es la Librecon 2016 esto también se realizará este año seguramente en noviembre que es una exposición de software libre y tecnologías abiertas que se hace en Bilbao y esto lo pueden visitar librecon.io para ver esta expo y una que se va a celebrar ahora aquí el 1 de junio que es la Open Expo de Madrid entonces tenemos un vídeo de presentación de la Open Expo si os parece bien la ponemos y luego pasamos ya al siguiente bloque que sería sistemas de participación de democracia en red donde vamos a hablar con Don Pogua de los tres proyectos que están desarrollando desde democracia en red democracia OS civil stack y solar argentina que es un proyecto también relacionado con la educación ¿vale? oye que llevamos 5 minutos de programa posiblemente se nos alargue muchísimo si ponemos más vídeos yo creo que dejamos el enlace para que lo vean luego venga vale pasamos al siguiente bloque vamos a darle un poquito de velocidad a esto dejamos el enlace para que luego se lo vean pero que eso que sepan que está la Librecon 2016 y la Open Expo 2017 ahora en junio aquí en Madrid que se va a realizar ¿vale? y pues directamente Don Pogua cuéntanos un poco Democracia OS Civic Stack y solar argentina esos son los proyectos en los que estáis involucrados Sí son tres de los proyectos que estamos desarrollando te cuento rápidamente de qué van los tres y después si tienen alguna pregunta podemos profundizar Democracia OS es una herramienta de toma de decisiones colectiva básicamente permite subir proyectos discutir proyectos discutir proyectos y tomar decisiones es podría ser similar a Lumio o 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 tiene sus 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 características y la y la usamos en en distintas instancias se ha usado en en muchos países y para muchas cosas distintas la usamos en el partido de la red que es nuestro proyecto político aquí en Argentina y también se similar al partido X de aquí de España como es exacto es un es un proyecto similar a la a partido X de España civil stack es un repositorio de tecnologías cívicas de código abierto nos dimos cuenta que a veces hay muchos desarrolladores que antes de buscar soluciones que ya existen para modificar el código arrancan de cero y hay muchas cosas que se pierden o se vuelve a arrancar muchos proyectos y no hay un buen mapeo de todas las tecnologías que están dando vuelta entonces lo que hicimos es tratar de armar un repositorio de tecnologías enfocadas iniciativas ciudadanas y más hicimos un gran mapeo de esto y generamos algún criterio de clasificación y están todas indexadas en nuestro repositorio para que hubo organizaciones encuentren ahí tecnologías que les son afines o desarrolladores puedan encontrar el código de otras tecnologías sobre cual basar sus propias soluciones y en este momento estamos haciendo lo mismo pero con tecnologías blandas o tecnologías sociales es decir no cuestiones digitales sino métodos de participación iniciativas manuales de cómo organizar una asamblea cómo armar una radio cómo organizar una una mani esas distintas cosas que nos parece cómo armar un vivero comunitario cómo apropiarse del espacio público no sé distintas soluciones que nos parecieron muy interesantes de cómo hackear la ciudad y las estamos mapeando y en breve las vamos a subir para que para para que esto se contagie para que otras personas lean eso se lo apropien lo modifiquen y lo vuelvan a subir estos manuales perdón a siempre pregunta tú no no en qué en qué formato están esas esos fotos entiendo que están escritos las tecnologías sociales sí bueno eso es lo más difícil porque no hay un no hay un sistema de código tan claro como 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 tiene la la programación o la informática en la mayoría de los casos son son manuales cada manual tiene su su estilo propio pero son son manuales con un instructivo muy claro de qué hacer y qué y recomendaciones de quien ya lo hizo para que lo lo pueda lo pueda transmitir y siempre dejamos el 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 contacto abierto para que el el usuario que quiere utilizar esto se pueda obviamente contactar directamente con con quien desarrolló estos manuales y eventualmente empieza a a generarse un nivel de de intercambio lo que estamos viendo es en general que lo que estáis haciendo es un proyecto muy completo porque va desde una un partido político digamos a una herramienta de participación o de democracia online como puede ser democracia o ese un repositorio de herramientas como puede ser civic stack para que la gente las utilice y pueda generar comunidades con también manuales hotos y digamos reactivar un poco lo que es la vida política y la participación de la sociedad en modelos de autoorganización y de participación política y luego ya como última parte que ya habéis iniciado esto también que ya lo estuvimos hablando sola argentina está empezando también en el apartado de educación exacto sola argentina es una metodología desarrollada por un hindú que se llama Sugata Mitra que tiene que ver justamente con entornos de aprendizaje autoorganizados su concepto básico es una gran pregunta algunas computadoras y muchos chicos lo que se busca es tirar en el aula alguna consigna bastante compleja y que los niños a través de una computadora pero no una computadora por individuos sino de manera colectiva es decir cuatro o cinco chicos alrededor de una computadora empiecen a buscar la solución conectando y haciendo usando su propia intuición y discutiendo y y se llegan a resultados increíbles y ahí el docente ya no es quien tiene la respuesta sino el docente es quien ayuda y facilita estos procesos en en el aula entonces se rompe la idea del aula donde está el docente y todos los niños mirando incluso los cuerpos están ordenados y docente enfrentado a los chicos sino que los chicos se rodean a las computadoras y están ahí tocando y unos que preguntan y otro que que se dedica a buscar información y en 15, 20, 30 minutos llegan a resultados increíbles juleando buscando encontrando foros relacionando información la verdad que se llega a cosas espectaculares déjame que le pregunte a Sem también que aparte de ser estudiante de seguridad informática es un desarrollador ya que lleva cinco añitos es así cinco años en grupos de desarrollo de agua libre si empecé cuando estaba una carrera digamos que ha participado en proyectos como n-1 la red n-1 que se hizo muy famosa a partir de todo el movimiento del 15m has participado también en lo que sería team una aplicación para lo que estaba diciendo un poco don power a autoorganizarse y tener un espacio para poder generar proyectos de forma común y ahora estás metido también con jetpad una herramienta que la recomendamos desde aquí desde el programa porque nosotros la utilizamos para el guión colaborativo y que pretende llenar un poco el espacio que va a dejar titan pad ahora que se va que cierran dentro de poco es así has estado involucrado en más cosillas también o si a ver tampoco venía aquí a vender mi libro no pero tenemos que darle un poco también de de promoción hombre ya que ya que estáis trabajando por el bien común un poquito pues habrá que agradecerlo acaba siendo herramientas que complementan un poco lo que sería la la democracia porque no lo que sería las votaciones online y así porque no es sólo construir alternativas y votar sino que también es hacer documentos colectivos conseguir hacer propuestas que involucren a más gente y entonces esa colaboración que podemos tener ahora con internet a tiempo real y que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos podido tener pues acaba siendo una gran oportunidad para nosotros entonces a nosotros como especie entonces un ejemplo muy claro es la Wikipedia o sea es posiblemente la página más la iniciativa más interesante que ha salido en respecto a culturalmente en este siglo y entonces pues es seguir con esas iniciativas de inteligencia colectiva acaba siendo y lo que decía antes Don Powa de que somos ah no perdona Don Powa no Pablo Soto que somos muchos cerebros y que podemos conseguir igual se no importa quien lo dice justamente esto están todos conectados los cerebros exactamente me he confundido pues acaba tenemos que acabar poniéndonos de acuerdo y bueno tenemos también todos los desarrolladores que suelen participar en estas herramientas en el desarrollo de estas herramientas de software libre realizan eventos en el que también digamos que como pueden ser por ejemplo los Hack Meetings o Hack Labs en donde ya no solo se trata digamos que no solo se trata del desarrollo sino de crear comunidad y de generar un poquito un movimiento en el cual se pueda participar y aprender al mismo tiempo y te puedas involucrar en diferentes proyectos que no conoces porque esta Hack Meetings o esta Hack Labs que ahora si quieres puedes comentar alguna al final tú vas allí a dar una conferencia o a participar en un desarrollo pero acabas conociendo muchísimos otros proyectos de la comunidad ¿no? Contextualizo un poco el tema porque antes de empezar el programa le he dicho a Juan que no tenía ni idea de software libre en el gobierno porque yo he estado más en software libre dentro de comunidades de movimientos sociales y así entonces le he dicho hombre pues yo de software libre puedo hablar de los Hack Meetings y bueno pues hemos dicho vale pues nada los Hack Meetings o las comunidades de software libre acaban siendo pues gente interesada en un software específico o en un tema específico que forman una comunidad y es como un grupo de discusión donde la gente colabora como puede ya puede ser o ayudando a los demás a utilizar el programa a traducirlo a desarrollarlo de la manera en que se pueda entonces en el caso de de los de los proyectos de software libre en que he trabajado pues hemos tenido grandes comunidades y y ha sido una experiencia muy enriquecedora pero comenta es que se nos va el tiempo que comenta nos un poquito la 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 más importante entonces los hang meetings en España en concreto no sé en Sudamérica no conozco ninguno en Sudamérica porque nunca he estado allí pero en España hay 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 un hang meeting muy potente que ha sido muy potente durante mucho tiempo que se llama así tal cual hang meeting se puede encontrar en sindominio.net y cada año se organiza en una en un sitio diferente normalmente en una ocupa y es un encuentro donde está totalmente auto organizado significa que la gente que va puede organizar la charla que quiera y de en cierta manera no hay una organización sino que todo el mundo que va organiza el evento y participa en la organización del evento y entonces es un evento muy interesante que también se da en otros países el italiano también es muy potente sobre tecnología y política o tecnopolítica es que en cierto modo Don Pogua lo que intentáis realizar vosotros también en la educación tiene que ver con esta cultura del hang meeting y con el tema de auto organizarse un poco crear espacios colectivos claramente porque hay una yo no digo que es una una hackathon pero tiene un hay un desafío y de manera colectiva hay que resolver en tiempo y en espacio ese desafío claro y no hay una persona que tenga el conocimiento para para resolverlo sino que hay que ir buscándolo en el grupo y cuando se termina el el tiempo establecido se llega a resultados increíbles así que en esencia está está esa idea y y la tecnología y sobre todo en este momento es política porque nosotros interactuamos cada vez más a través de la tecnología y gracias a la tecnología y hay y hay una gran discusión es o entendemos y nos apropiamos de los mecanismos a los cuales le entregamos información y con los que estamos interactuando constantemente o o eso o esas tecnologías cuidan nuestra información y entendemos cómo funcionan y nos sirven para para garantizar nuestros derechos y esa es una discusión de contemporánea súper actual que está en el centro de la escena de de dos formas de de construir la tecnología y dos formas de concebir a al usuario ciudadano y dos formas de de relacionarse con con el mundo así que eh todo el tiempo la la privacidad versus eh que la información quede hay como una una minería sobre sobre datos un extractivismo 2.0 que toman la las empresas para para luego diseñar eh herramientas de de mercado para vendernos más o nos apropiamos nosotros de de la información y la utilizamos para 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 ser más libres y para dejadme dejadme introducir una cosa ya que has hablado de la minería de datos y porque avancemos ya para la sección final porque ya nos estamos quedando sin tiempo y tenemos que poner la entrevista a Rich Barlet entonces dejadme deciros por ejemplo el proyecto que se ha hecho de Barcelona Smart City que ya lo comentamos la otra vez donde que se llama sentilo.io donde están poniendo una serie de sensores open source eh por toda la ciudad millones de sensores están poniendo sensores para saber el tiempo para el clima para saber el tráfico hay cámaras eh y todo esto eh quieren utilizarlo eh que esté de cierta forma abierto para la ciudadanía para que para crear ciudades inteligentes pero claro esto es como un arma de doble filo entonces ¿qué os parece a vosotros todo esto del tema de 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 big data de introducir muchos sensores en la ciudad crear ciudades inteligentes eh don Pogba ¿tú tienes alguna experiencia por allí por la Argentina de de contarnos? Acá estamos yendo en el camino contrario estamos yendo al sistema Smart Cities eh paquetes de de grandes empresas que que quieren entrar en el en la industria de de la información ciudadana eh y vuelvo una idea de de la educación es decir si no si no creamos ciudadanos inteligentes nunca vamos a tener ciudades inteligentes eh y para construir ciudadanos inteligentes tenemos que tener eh usuarios ciudadanos que sean capaces de no solo de entregar información sino de poder eh hacer una lectura crítica de esa tecnología y de esa información si nos ponen eh sensores en toda la ciudad y nos tiran eh a movernos por la ciudad como si fuésemos eh ratas de laboratorio eh terminamos eh atrapados en una película de ciencia ficción y en cambio si eh creamos eh usuarios conscientes de lo que está sucediendo con con información pública y al mismo tiempo anónima eh tal vez vamos a poder co-construir las ciudades del futuro claro es que Sem eh toda esta información tú que estás estudiando seguridad informática eh claro aquí hay datos de todo tipo y si no se se manejan de una forma correcta digamos eh pueden llegar a a a a saber de ti eh mucho personas personas que no no te interesan por ejemplo con quién te mueves por dónde a mí me preocupa mucho más eh los datos que estamos ya acostumbrados a a dar a las corporaciones a través de nuestro móvil y los sensores de nuestro móvil que no los sensores de las ciudades que bueno acaban mirando pues eh cómo está la calidad del aire o cómo está el tráfico o así por supuesto que sí que hay que sí que sí que se pueden ver problemas de privacidad por ejemplo el tema de las matrículas de los coches o las cámaras y el reconocimiento facial pero yo que sé acaba siendo open data y hay mucha open data muy interesante que se puede utilizar para el bien común y las cámaras de vigilancia ya están ahí las cámaras de tráfico ya están ahí ahora pues esos sensores no están tan pensados como para vigilar a las personas sino más pensados para hacer que las personas puedan usarlos para cosas interesantes como puede ser ver la calidad del aire por los sitios donde has pasado esta última semana cosas así bueno de tal manera esto da para hacer un programa completo hablando también de de la seguridad y la privacidad y todo esto o sea que lo dejaremos para más adelante por si surge un programa así pero bueno que la gente siga en detalle a lo de sentilo.io y Barcelona Smart City porque puede que si ese proyecto vaya hacia adelante muchas ciudades también empiecen a trabajar con esto y ya por último os voy a decir algunas últimas noticias que son positivas creo yo para para todo todo la escena del software libre al menos en Europa y y damos paso a la entrevista de Rich Bartlett porque nos hemos comido un poquito más de tiempo pero bueno ya lo sabíamos que esto al final siempre pasa Alemania Múnich consiguió cambiar 15.000 ordenadores de Windows de Windows a GNU Linux en la capital suiza de Berna se ha iniciado el proceso de migración para los próximos años también en Ginebra como te he comentado antes en Suiza han liberado el código fuente de su plataforma de votación electrónica que esto yo creo que es muy interesante lo primero que tengan una plataforma de votación electrónica que muchos países no la tenemos y luego que hayan hayan liberado este código y por último en Roma han anunciado también recientemente la capital italiana que van a hacer un proyecto de migración a software libre muy grande estas noticias así juntas pues dan nos dan una visión un poco positiva de que se vaya fomentando el uso del software libre en las instituciones en las votaciones en la educación no sé cómo lo veis vosotros creéis que hay futuro no hay futuro para software libre viendo las noticias así descontextualizadas tampoco no se puede saber yo que sé por supuesto el futuro libre el software libre tiene futuro claro pero si estamos hablando Sam perdona que el software libre por ejemplo en la parte empresarial en 2013 y 2014 en España suponían cero cero euros y en 2015 y 2016 según el último informe desde el observatorio nacional ha pasado a 30 millones de euros y este último año 2016 a 80 millones de euros de beneficios dentro del sector empresarial entonces ahí quieras que no se va viendo vamos viendo un incremento en la parte empresarial de meter software libre y luego con estas noticias se está viendo también pues un uso más amplio de o sea que no es descontextualizado es un poco conectando conectando todo de todas maneras el tema es entrar en otros temas que a lo mejor no nos interesa pero lo digo en un minuto no sigamos discutiendo sobre vamos a cerrar el tema es las empresas están utilizando software libre desde siempre desde que se hizo el software libre y las empresas en sí han aportado muchísimo el software libre también gracias a que tenemos una licencia muy interesante que hace que las empresas que quieran distribuir el software el software libre modificado tienen que también liberar el código y eso ha sido muy interesante pero aún así Android es software libre pero no tiene las ventajas del software libre entonces acabamos teniendo problemas porque a lo mejor no es el software libre lo que nos hace falta solo a lo mejor lo que nos hace falta son tecnologías descentralizadas como el software libre pero si tenemos Google que utiliza software libre pero es una tecnología centralizada no podemos no tenemos los beneficios de tener nosotros nuestra libertad nuestra libertad de decidir sobre nuestros datos nuestra tecnología las cosas que tenemos que utilizar otras empresas no pueden coger los datos que están guardados en Google y usarlos para ofrecernos otra interfaz a G-Docs por ejemplo cosas así o a lo mejor sí pero con la API que te dice Google no con la API que no sé que acaba siendo a lo mejor el debate va más allá y acaba siendo pensar en tecnologías descentralizadas software libre que también daría para otro programa hablar de tecnologías descentralizadas peer to peer etcétera bueno Don Power ya nos estamos quedando ya sin tiempo si quieres decir alguna cosilla para cerrar y nosotros agradecerte desde el corazón que hayas participado en estos dos programas nada les deseo mucho éxito en esta en esta iniciativa y y lo que podamos hacer desde aquí como sugerir personas para que empiece a haber más vínculo entre entre España y Latinoamérica aquí estamos para para colaborar así que nada gracias por por el espacio y para lo que necesiten aquí estamos muy bien pues animamos mucho a la gente a que a que vean los tres proyectos que habéis desarrollado y a que participen que es lo importante también en en la evolución y y la mejora de de esos tres proyectos Isen tú te quedas conmigo un poquito más para terminar de despedir el programa vamos a dar paso a la entrevista del cofundador de Lumio que ya hemos hablado un poquito también del antes y después de la entrevista pues diremos lo que son los métodos de para poder participar las herramientas de participación que tenemos en en este programa y de contacto con nosotros y y diremos los temas para los próximos programas que se van a votar a través de YouTube ¿vale? entonces pues eso muchas gracias nos vemos ahora en un momentito y muchas gracias hasta luego hasta luego Hello Rich Thank you for your participation in collective intelligence program YouTube there are only a few questions okay everyone when they start a project has a dream what was your dream with Lumio my dream with Lumio was I guess I had an experience like a personal experience that was really transformative for me so during the Occupy Wall Street movement that reached all the way down to New Zealand where I'm from in 2011 and I had my first chance to sit in a general assembly and practice this consensus decision making process where we got to benefit from the intelligence of everyone in the group and the perspectives and the experiences and the history of everyone in the group and together form a kind of collective intelligence and that collective intelligence felt to me to be more creative smarter more compassionate more interesting more dynamic more evolved than any of the individuals so discovering that through a lived experience rather than you know like reading an essay or an article really moved me and it moved some of my friends too and so we decided to start Lumio after that experience because we thought many many more people should be able to practice being a contributor to a collective intelligence and that the general assembly meeting in the square was probably not the most accessible method for doing that so we thought if we can make a technology platform then more people will have this experience and with this collective intelligence perhaps we can address some of the very pressing challenges that faces then are you thinking what are you thinking about if your dream has been accomplished or what parts of your dream do you think are you feeling really accomplished now I feel like what we've accomplished is we're still here we're still doing it that's that's quite an achievement to have to have this like very optimistic vision and then to start making progress on it and to still to still be alive five years later and still be developing the software and to still have more and more people from around the world using it of course when we started I assumed that we were going to be more popular than Facebook in about two or three weeks and it's obviously taken a bit longer than that I underestimated how slow it is to transform culture like I just thought if we just had the right piece of technology then everyone would have access to this collective intelligence so we just need to build a tool and then the problem solved and I underestimated how much work is involved in culture change so most of us spend most of our time I think working in non-democratic ways like we work in hierarchies either in our experiences at school or in the workplace or even a lot of activism is structured in fairly hierarchical ways and so we've got all these habits behaviors language values that are associated with those experiences of being in a hierarchy so to try and organize in a different way to organize in a collaborative non-hierarchical participatory whatever the language you want to use to describe it to organize in that way requires actually like a transformation in culture and that I think technology helps with that but really it requires a lot more depth and intimacy than you can achieve with just technology on its own okay how many people are working in the development of Lumio do you have an activity community yeah so we have Lumio built by a worker own cooperative there's about 10 of us I think and it's open source as well so we've got at the moment there's two full-time developers that are paid from Lumio to work on the software and then anyone is free to contribute as well to the open source platform and honestly there's not there's we have small contributions but we don't have like a big active contributor community I think because we you know some some open source projects are really well designed to have lots of participants coming in and working on lots of parts whereas with Lumio we've really had a focus on like a very strict adherence to making the user experience as accessible as possible so that means we don't really want to have millions and millions of features in there and have lots of people with different ideas we actually want to have quite a coherent user experience which means we need to have quite a coherent design and we haven't really figured out yet how to maintain that coherence and have many people contributing okay okay I have a question about the Spanish people how do you feel the Spanish community Lumio do you do you feel more activity in colors or maybe more activity in users what do you feel in your side so it's been really interesting for us you know if you could drill a hole through the globe New Zealand and Spain are exactly opposite sides of the world and yet Spain is our biggest user community there's been times where more than half of the users are in Spain at the moment I think it's about 40% or 35% and most of that has come because of the very peculiar political situation in Spain where you've got 15 AM and all these local attempts at direct democracy there's just far more activity in Spain and sustained over a much longer time than other parts of the world where these sorts of movements have started so there's an extremely strong user community in Spain and of course that's supported by the fact that the software is available in Spanish which is a helpful fact okay for finish what is the future of Lumio and what the new features can we expect yeah so there's a bunch of new features coming very soon there's quite a major redevelopment happening which is really exciting for us that we've been working on some architecture sort of boring background stuff for a long time and now we're very close to releasing a whole bunch of new user facing features and so there's kind of like three big categories the first one is new types of decisions so at the moment there's just one decision it's like a consensus proposal but shortly there'll be I think we've already got five maybe six so there's different kinds of decision making tools that you can use depending on what the situation is and what your group culture is and so on the second stage is to remove the Lumio decision from the Lumio platform so that you can you can take a decision and you can involve people wherever they are whether they're in an email list or a Facebook group or a telegram channel or whatever so that people can participate in decision without having to create an account and join a new platform and understand it all they can just go straight to the decision and then the third sort of more experimental but I'm very excited about it one is to develop a what I'm calling like a robot facilitator like a chatbot that can work in Slack or Telegram or any messenger client and you can say to it hey Lumio bot I need to make this decision with these people by this time can you go and get their input and facilitate a decision so we've got a first working prototype of that chatbot which I think is once again going to make this decision making much more accessible okay well thank you for you having good use we wish you the luck in the project and we thank you very much for your time thanks very much it's thank you very much very well well we just saw the interview rich barlett founder of the lumio that well it's a bit a bit a bit because we asked a lot of the things was Jorge Valencia with me putting us a cable in this interview and well let's close the first program let's comment if you want what are the people of participation and how can put in contact with us and the themes for the next program that will decide people through YouTube to what what we 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 will start with the next program you will be going to between migrants refugees and politics of the fortaleza all these topics are put in the collaborative that can put who want then you can go between Sahara Libre reinventing the work debates de diferentes colectivos que componen la memoria histórica en Madrid, o sea, hablar sobre la memoria histórica en Madrid, temas de diversidad funcional, cómo está el panorama de diversidad funcional ahora mismo en España, libertad de expresión, ley mordaza y censura, la ILP de vivienda de la Comunidad de Madrid, que están recogiendo actualmente firmas y llevan 24.000 firmas para una ILP que quieren realizar aquí en la Comunidad de Madrid. Y el conflicto entre Uber y los taxistas, esos son los temas que tenemos, ¿qué te parecen? Esos temas van a estar debajo en los comentarios y entonces vamos a elegir el tema que salga más votado a través de los likes. Exactamente, y pues nada, agradecer mucho a Ritz Bartlett que nos concediese este tiempo para hacer la entrevista con fundador de Lumio, una herramienta que tiene que utilizar la gente, que es también de inteligencia colectiva. Este hombre es muy clave. Sí, sí, sí. Tienen también, no os le preguntasteis en la entrevista sobre la N-Spiral, que es una cooperativa parecida a la CIC. Si os pasó eso. Ah, pues lo pondremos por ahí por el guión, para verlo también. Y bueno, ya, ¿cómo puede colaborar aquí la gente? Pues vamos a decir las vías de participación. Tenemos un grupo de Telegram, donde se puede participar activamente. Tenemos un correo, que es icolectiva.protonmail.com, donde nos pueden enviar también información. Pueden participar a través de Twitter. Tenemos los DMs abiertos para que nos envíen mensajes a través de Twitter. Y pueden participar en los comentarios de YouTube. Y en los comentarios de YouTube va a ser donde van a estar todos estos temas. La gente, dándole a like o dislike o lo que haya por ahí, decidirá qué tema es el próximo programa. Y vamos a intentar hacer un programa de forma mensual. ¿Qué te parece todo esto? Sí. A mí me parece muy bien. Muy bien, pues... Vamos a... Pues venga, chavales y chavalas. Pues con esto, como se dice en YouTube, ¿no? Venga, chavales y chavalas, dadle a like, dislike, pues... Suscríbete al canal. Pues con esto terminamos el primer programa de inteligencia colectiva. Muchísimas gracias, Sen, por participar. Muchísimas gracias, Don Pogua, Jorge Valencia, toda la gente que está haciéndolo por el grupo de Telegram. Y nada, esperamos a las votaciones por YouTube para saber de qué vamos a hablar en el próximo programa, que será dentro de un mes. Inicialmente dijimos... Sí, no es cierto. Inicialmente dijimos que iba a ser el día 1 de cada mes, pero claro, como hemos tenido que reemitir, porque salió mal el primer programa, lo vamos a pasar al día 7, 8, entre 7 y 8 de cada mes. Ya lo íbamos anunciando por las redes sociales. Y un abrazo muy grande para allá, para donde estés actualmente en Suecia. Venga, pues. Gracias. Adiós. Hasta luego.